Ella tiene un culito de jean y lo mete en un pantalón jean y quiere que con mi bim bim yo le dé fin Por ti yo me convierto en oso, te abrazo como un oso, si te pica no le pares, déjame afeitarme el gozo Yo traje la matica, prendela y abre el sonrón, tu novio lo tiene chiquito, pa' verlo hay que darle zoom Yo te lo pongo rojo como el partido de Kiki Antun y le dice a sus amigas, dice que yo soy un boom, es que yo soy su perro Le hago posiciones raras y le doy besos negros, mami no le pares azul y yo tengo la hoja, te llevo a mi casa, te tiro la alfombra roja Tengo toallas en el closet más, por si tú mojas, por ti yo viviré y pa' darte durísimo yo nada beberé Solo una botella de agua sudo mucho y me da sed, da sed